El Hogar Zacarías Guerra en nuestra capital cumplió 100 años de labor con niños huérfanos y en situaciones de riesgo. En la Asamblea Nacional reconocieron el trabajo de esta institución. Veamos. Esta mañana se realizó una sesión especial en la Asamblea Nacional en conmemoración del centenario de la Fundación Hogar Zacarías Guerra, en la cual se entregó una medalla de honor por el largo trabajo realizado por esta institución, por el bienestar de la niñez nicaragüense, la cual fue recibida por el padre José Ramírez Varela, mejor conocido como padre Joselito. Hemos rescatado a muchos niños abandonados y se han reeducado y ahora son hombres de bienes y están en diferentes sitios de Nicaragua y en diferentes países. En muchos países donde voy encuentro estudiantes, hombres y mujeres que pasaron por el Hogar Zacarías Guerra y son abogados, son maestros, son licenciados, tienen negocios, son empresarios, son artistas, es algo increíble. Muchos de los niños y niñas atendidos por el hogar son huérfanos debido al aumento en los casos de femicidio, por lo que el padre Joselito hizo un llamado a vivir en paz y respeto. Que en esta nación tenemos que aprender a vivir una cultura de paz entre hombres y mujeres y que ambos nos respetemos unos a los otros, ambos valoremos la dignidad que tiene la mujer como tiene el hombre. Para Noticias LPTV, Francisco Valle.